A ver, vamos a ver la que... Yo, no sé, por cómo ha actuado, ha jugado todo bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí Nah, la ha jugado muy bien, sin más Mi nombre es chavales y caramelo y estamos en Rain Music Siege Amigos, estamos con Narco Oye, parceros Y por supuesto, amigos, vengan esos ricatazos like arriba que yo no los esperaba Que estamos un punto de vista muy bien Eh, ¿tienes para ver rotaciones? Vale, no, estamos a la ropa Eh, me voy a quedar yo contigo en azules, ¿vale? O sea, en bar azul Correle, correle, correle Vale, estoy yo en oficinas, ¿vale? No tenía que haber disparado, están aquí Me han puesto Claymore aquí fuera de oficina, ¿vale? Entro conmigo Voy Tengo un poco de ayuda por aquí, por si acaso Buena Vale, sigo por aquí yo en azul, ¿vale? ¿Hay alguien más? Que yo sépalo Ay, uno rapeando, rapeando, lo matasmelo Nada, lo tengo justo aquí debajo Vale, vuelvo para allá Está rapeando, ¿en qué ventana? En doble La ventana está abierta ya Vale Yo creo que te está holdeando, entonces, ojo Posiblemente, ¿verdad? No hay nada Tengo justamente arriba mía Luggage, luggage, luggage Uno en maletas Vale Maletas, otro maletas Acobacri, acobacri Qué pena Sigue en el mismo sitio, yo creo, ¿eh? No sé, bro Creo que está en balcón de hookah Está aquí, está aquí arriba Está conmigo, está conmigo Está aquí conmigo Lo escucho Qué grande Está aquí arriba, ¿verdad? Eh, tenés miedo porque tenía una Nomad Pero la Nomad no ha puesto nada En ningún lado No Buena, mi pana, buena Un 4 casi surpanita Vale, vamos a ver Perdón, estamos en rank No he dicho nada Estamos en rankerinha Estamos en la cocina Eh, me apetece estar por ahí Fuera un rato Para así calentar un poco Que estoy bastante pochete Eh, no sé dónde Si vamos a estar Encima de la cocina, ¿verdad? ¿Defendemos VIP? Quiere, sí Venga, me voy a meter un Norix, ¿va? ¿Un Norix o un Lesión? Me apetece un Lesión antes Sí, sí, un Lesión antes Por supuesto, que sí Un Lesencito Ay, Dios mío, gente En Night Menos Bueno, claro No sé cuándo subir este vídeo En caso de que lo suba Eh, en Night Menos Estamos ya en 2024 Tío, se ha dicho antes al arco Y he dicho, digo Tío, digo No me da ni cuenta De cómo pasa el año Es rápido, ¿eh? Nos pasa la vida, tío Y no nos enteramos, ¿eh? Nos pasa la vida Y no nos enteramos De nada No, no Pero de nada, ¿eh? Qué barbaridad, tío Vale, voy Voy para arriba Voy allí contigo Que defienden estos aquí abajo Ya, como sea Se me ha hecho un drone Para allí Pero bueno, no pasa nada Ay, no tengo alarmas, tío Pese a que tenía alarmas Para meterla ahí Tiene alarmas Lesión No lo sé No, no tiene Esto listo Esto por aquí Vale Estoy contigo aquí arriba, ¿vale? Me dice lo que sea Vale Toma esa bomba, tú Nah, este no estaba volando Ahí está el roto Hostia, lo he tirado a la máquina Están aquí, no creo, ¿no? Y ahora me ha caído, ahora me ha caído Voy Hostia, uno conmigo, un arco Puerta, ¿vale? Listo Cuidao, cuidao, bueno Sí Sí, los otros están ahí La puerta, tío Cuidao, cuidao Aquí abajo Vale Vuelve la puerta Estoy yo en puerta No sé si alguien aquí ya en VIP metido O sea, perdón Dentro, ¿eh? Ojito Cuidado por aquí Vale Tienen el sed en aqua Vamos para allá En aqua Ha dicho aqua, ¿no? Pero aqua no puede ser No, 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 no Está ahí en la puerta de La puerta de punto Vale, tengo gente conmigo aquí en ET Tengo acá alguien en el main lobby Vaya mierda, ángulo que tengo Vale, menos mal Vaya mierda, ángulo que tengo Bueno Tiene un ángulo de mierda, ¿eh, gente? Por una posición ultra típica, tío Y que ha enfadado A mí, no sé Lo escucho como aqua Pero digo, aqua no puede ser No, aqua no era porque No, estaba en la puerta de Vale, vale Digo, en la puerta de cocina Sí, sí, sí Pero este pavo va a tope, ¿no? Y dicen por aquí ¿Cómo es eso limpio? Dicen desde el otro lado No, no, limpio Fair es justo Ah, fair, justo Bueno, sí, limpio Pero miro Claro, sí Clean No, no, clean No me refiero a eso En plan, me refiero limpio De justo De que no lleva mierda, vaya ¿Sabes? Como haciendo referencia A que cómo puede ser eso Algo, algo Como algo legal, ¿no? En plan, lo que le acabo de hacer No, él está haciendo referencia Como Sí, a que puede tener mierda No ¿No? Lo está diciendo como Como que el rango es muy alto Que como es tan Como es justo Que lo pueda encontrar Vale, vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo Que por ejemplo Aquí tenemos Bueno, me imagino que ahí también Tenemos un dicho que es No es trigo limpio No es trigo limpio No hace indicar Que está sucio No, sino que Que algo raro hay Está aquí no Ahora está pegando Una carrileada el pavo Que no vaya Ah, claro Es que FEDA en este Es el champion Que ya está ahí A full En el notas No se te pone esta mierda, tío No sé dónde meterme Tío Tío Y no puedes jugar Con tus amigos Ah, ya Eh, hola Hola, carísima, tío Buena Creo que hay en un baño, eh No debería No, no Ah, que está Vale, está holdeando mi puerta Ah, se ve, se ve Se ve la primera cabeza Me ha hecho bien el tío Encima he disparado yo Bueno, gente Estábamos Como estábamos atentos A lo que decían en el chat y tal No me están teniendo muy bien De lo que hacíamos Eh, me hubiera quedado En esta posición seguramente Vale Dos fuera, vale Minimum dos fuera En balcón ¿Es un ping? ¿Es un ping? No, pero no sé Este mal es que, güey Ya, vamos a puto A ver No he visto que hiciera O sea, lo he hecho muy bien, eh ¿Me estás escuchando en el arco? ¿Me escucho en el arco? Sí, ¿no? Sí Vale Amigo Escondido Un zermel con una escopeta ¿Qué hace el arónico de acá? Eso es de más rota Lo tiene, lo tiene este A ver, vamos a ver Yo, no sé Por cómo ha actuado Ha jugado todo bastante bien, eh Sí, sí, sí Nah, la ha jugado muy bien Sin más Por ejemplo Cuando te has dicho algo Digo A ver, digo Como os ha matado Estos dos tíos Que estaban fuera Muy bien, eh O sea, nos ha matado muy bien Nada Tremendos carres aquí Mi panita, ¿no? No sé qué diferencia Voy a ver la diferencia Gente entre los Vamos a verlo No sé ni qué pillarme, tío Estos tíos Estos cojones de esto Venga, este mismo Vamos a verlo Claro, los otros son Como rango máximo Esmeralda 1 Y aquí está el tío este Con Champion Que actualmente es Diamante 4 Yo no sé cómo la gente Ya ha hecho 140 partidas, tío Qué barbaridad, eh No, no, qué barbaridad Qué barbaridad Yo llevo 8, gente Soy este 8 partidas llevo yo Yo llevo 2 y ya quiero dormir Ya quiero irme a dormir 140 partidas Y ha empezado la season Hace, ¿cuánto? 12 días O 14 días Qué barbaridad, tío Si eso es lo que jugamos nosotros En toda temporada, tío Literal De hecho La temporada pasada Jugamos Al menos yo la cuenta esta Que lo tengo aquí registrado 115 partidas, eh Y fue durante mes y medio Imagínate Yo llevo 74 partidas Wow Qué barbaridad, tío Y pensé que era mucho Sí, no, no, no Ya Ya no es nuestro Nuestro juego Largo en ese aspecto Ya no estamos en esta onda, amigos Lo siento Nos haremos mayores Gente, lo siento Estamos con novias Con perros Perros Con casa Casa Pero literal, eh ¿Qué vamos a cocinar hoy? Literal, eh O sea, mira, gente Esto Esto parece una gilipollez Pero cuando me fui de casa A mis padres Para ir a mi casa y tal Una cosa que muchas veces decía ella Y que yo no entendía Hasta que me fui Fue Espérate, no sé si me lo he matado Fue ¿Por qué mi madre De cierto los días Suplicó para tanto de Uy, ¿qué vamos a comer hoy? Literalmente Parece Algo absurdo Pero te pones a pensar En que tienes que hacerte tú La comida Las cenas En plan Todas las cosas Todos los días Pensar en que cada día Tienes que hacer algo diferente Y es como Joder Es mucho, eh, tío Bueno, es mucho A ver, que es una responsabilidad Qué mal disparo, coño Hay muchas cositas Este tipo dice Súper normalizado Sigue Seré capaz de romper esa mierda Soy retrasado Vamos ahí Sobrevivan Vámonos Vámonos ahí Mis panas Vámonos Guau No vea, ¿no? Esa mierda Tengo uno en la cual Bueno, es una cosa A ver si tú lo has terminado Todo lo tienes en típica Está en billar, billar ahora Tienes tirado el suelo ¿Cuánto tú lo has terminado, tío? ¿Un planting? Me he puesto encima de billar Pero como no es una solís Grande, pana Pues, oye, partida tranquilita Y fresca, tú Muy buena, narquete Y que eso, gente Que realmente para nosotros Al menos para mí Y también es cierto Que es que llevamos ya Nueve años en el juego, tío Nueve años en el que hemos estado Sin parar prácticamente Entonces es diferente, tío Es diferente, la verdad Pero llevan todo el rato Picaos, eh Bueno, pues sin más Es lo que ha dicho el amigo Oye, es que no puede ni jugar Con sus amigos, ¿sabes? Y claro, a lo mejor El amigo es Esmeralda 2 Esmeralda 1 El champion Es como Ah, no puedo jugar con él ¿No crees que esta partida fue gusta? Me preguntan Muy gusta, sí F5 Éramos les gustos No, oponentes Eran oponentes dignos Yo le he dictado que no Por llorones Son unos llorones ¡Amigos! Like para más videitos como estos Un placer en el siguiente vídeo ¡Adiós! Pide tener copre Chao, baby Chao, baby ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes